Pero me presento, soy el extranjero. Extranjero porque Juan Carlos me dice Simón, necesito una persona de fuera. Y yo le digo, pues yo que soy sueco, yo soy de aquí neguín, no soy... Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Juan Carlos también. Y ahora vamos a remangarlo en la camisa con una rancherita del maestro. ¡Ay, madrecita querida! Oye, mi madre querida, en el día de tu santo, quiero darte mi cariño impregnado en este canto porque tú eres la más bella, la más hermosa del mundo. Quiero estar cerca de ti, quiero estar cerca de ti. No alejarme ni un segundo, ¡Ay, madrecita querida! ¡Te llevo en el corazón! ¡Porque me diste la vida! ¡Entregarte mi amor! ¡Que las estrellas del cielo pierdan su brillo y pulgón va a arrodillarse a tus plantas cuando escuchen mi canción. ¡Anda! En el día de las madres que lo sepa el mundo entero, lo grande de mi cariño y lo mucho que te quiero. Y lo mucho que te quiero porque marzo hay una y me tocó la mejor. ¡Quiero estar cerca de ti! ¡Nunca podré agradecerte tu cariño y tu atención! ¡Ay, madrecita querida! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Porque me diste la vida! ¡Tengo entregarte mi amor! ¡Que las estrellas del cielo y pierdan su brillo y pulgón! ¡Arrodillarse a tus plantas cuando escuchen mi canción! ¡Hey!